Si al escuchar hablar de Toyota lo primero que se te viene a la mente son autos japoneses, te recomiendo ver este video. Un error bastante común es creer que esta marca no sigue vendiendo autos de origen japonés cuando realmente la gran mayoría de sus modelos se fabrican en 5 países diferentes a Japón. Cada uno de estos 5 países, más los modelos que se fabrican en cada uno de ellos, los estaremos conociendo uno a uno en este video. Así que sin más, empecemos. El primer país fabricante que estaremos conociendo de la marca Toyota es Japón. Este gigante asiático tiene entre su principal producción espectaculares modelos como el legendario Land Cruiser, el cual además de ser reconocido por sus capacidades todoterreno, también se destaca por estar perfectamente acondicionado para competir en el exigente mercado de los SUV, tan igual como lo hace el famoso Ford Ragnar, cuyo modelo por sus excelentes prestaciones, también se ha convertido en todo un icono para la compañía en este creciente nicho de mercado. Otro de sus modelos también fabricados en Japón es el Toyota Prius, cuyo modelo ya estando en su quinta generación, se posiciona como uno de los sedans japoneses más buscados de esta marca. Por otro lado, en un sector más novedoso y con un toque más deportivo, tenemos al moderno Toyota Mirai, el cual gracias a su mezcla de estilos con presencia única e innovadora, le permite sobresalir entre los diferentes modelos de su segmento. Todos estos cuatro modelos fabricados en Japón por la marca Toyota, los vas a poder reconocer solo verificando que su serial de chasis empiecen con las letras JT. Como segundo país fabricante, tenemos al gigante asiático Tailandia, cuyo país nos ofrece el famoso modelo Toyota Yaris, el cual se caracteriza por mantener un diseño muy original, pero sobre todo por ser uno de los modelos más accesibles de Toyota en el mercado. Este modelo sabrás si ha sido fabricado en Tailandia, solo confirmando que su chasis empiecen con los dígitos MR2. Nuestro tercer país fabricante corresponde a Indonesia, cuyo país actualmente nos ofrece el modelo Toyota Yaris, así como también el Toyota Aguia. Ambos modelos que forman parte de la cuota de ventas más alta de Toyota, son fabricados como ya lo dijimos en Indonesia, y la forma correcta para poder reconocerlos, es solo verificando que su serial de chasis empiecen con las letras MHK. Nuestro cuarto país fabricante, nos ofrece a una de las pickups más comerciales y buscadas en el mercado latinoamericano, como lo es la emblemática Toyota Hilux. Este modelo producido en Argentina por la marca Toyota, lo vas a poder reconocer solo validando que su chasis empiecen con los dígitos 8AJ. Como quinto país fabricante, tenemos a Brasil, cuyo país, al igual que la industria argentina, se ha convertido en uno de los más grandes fabricantes de vehículos para Sudamérica, ofreciéndonos en el mercado de los Toyota, el modelo Toyota Etios. Este modelo fabricación brasileña, lo vas a poder reconocer por tu propia cuenta, solo confirmando que su chasis empiecen con los dígitos 9BR. Y por último, como sexto país fabricante, tenemos a México, cuyo país nos ofrece, entre su amplia galería y diversa de modelos, a una de las pickups más imponentes de esta marca, como lo de la Toyota Tacoma, la cual destaca por sus grandes dimensiones y finos acabados, capaces de competir con cualquier vehículo de su gama. Este modelo, que es fabricado en México por la marca Toyota, lo vas a poder identificar, solo confirmando que su numeración de chasis, empiecen con los dígitos 3TM o 3TY. Menciona en los comentarios, que otra marca o que otro modelo, te gustaría que analicemos para el siguiente video. Recuerda que si deseas confirmar, donde ha sido fabricado tu auto, tu motocicleta o cualquier otro tipo de vehículo, puedes consultarlo desde nuestro aplicativo móvil, solo ingresando su serial del chasis. Soy Víctor Vite, ha sido un placer como siempre tenerte en este video. Hasta la próxima.